Vamos a resolver estos dos, vamos a tratar de hacer algún gráfico previo A mi me dicen que L1 debe ser paralelo a la recta L dada por esta ecuación X igual a 2 X igual a 2 es una recta vertical así Esta es L X igual a 2 Y que además esta recta L1 pase por 3, 8 O sea por el punto 3 en X, 8 en Y O sea que va a ser paralela Si, paralela, pasa por el punto 3 y 8 que está por acá arriba O sea que directamente esta es L1 Nos tiene que dar L1 X igual a 3 Pero no me piden esta ecuación, me piden la ecuación paramétrica Entonces vamos a hacer lo siguiente Como yo tengo esta ecuación X igual a 2 que es la ecuación implícita de L Lo voy a ver de esta manera, como X más 0 por Y igual a 2 Estos dos coeficientes, el 1 que acompaña a la X y el 0 Forman el vector normal a esta recta El vector normal es 1, 0 Esto lo vimos en el ejercicio anterior Yo necesito para la ecuación paramétrica un vector director de esta El vector director será esto dado vuelta 0, 1 Y a una de las componentes solales cambio signos Se lo voy a cambiar a 0, o sea que me queda igual Estos dos son perpendiculares, ¿sí? No hay duda respecto de eso Muy bien, ahora L1 tiene que tener Vector director, el director 1 es igual a este 0, 1, porque son paralelas Y además el punto de paso P1 es el 3, 8 ¿Cómo queda armada la ecuación? Y queda X igual a lambda por 0, 1 más 3, 8 Más el punto de paso Ahí estaría la ecuación paramétrica que me piden acá Si yo me fijo, X y es igual a lambda por 0 más 3 O sea, X es igual a 3 Lo que yo había puesto acá Pero ojo que no me pedían esta ecuación Me piden la versión paramétrica, esta La forma paramétrica Muy bien, ahora vamos con el ejercicio B ¿Qué dice? En el ejercicio B tengo que L2 es perpendicular a otra recta L' Vamos a llamarla Que tiene esta ecuación Que pasa por el punto 1, 2 1 en X, 2 en Y Vamos a dibujarla Pasa por acá Y el vector es 2, 3 O sea, viene componente 2 en X, 3 en Y Es esta recta Y quiere la ecuación implícita de esta Perdón, no, no Esta es L' Perdón L3 es perpendicular a esta Y pasa por el punto 5 menos 2 Pasa por este punto Y bien perpendicular Lo más perpendicular posible Ahí Esto es L2 Perpendicular a L' Bueno, vamos a ver qué nos queda Nos piden la ecuación implícita Muy bien Para L2 Yo voy a necesitar Lo puedo definir Con un vector Normal a L2 Justo El vector director de esta Es perpendicular Fíjense Este vector director D' Que lo tengo Porque acá me lo están dando Este es perpendicular a la recta L2 O sea que tengo El vector normal No el director Es Perdón 2, 3 ¿Sí? Y necesito Además un punto de paso Justo Me dicen que 5 Que el punto P2 Ya vemos así Es 5 menos 2 Entonces Voy a hacer lo siguiente Esto es lo que llamábamos AB Y digo que AB Producto escalar Por XY Es igual a C Esto salía de ver Esta ecuación A por X Más B por Y Igual a C Esto me permitía Escribirlo de esta manera Y decir Este es el vector Normal Que ya lo tengo Tengo 2, 3 Por XY Producto escalar Igual a un C Que no conozco 2X Más 3Y Igual a C ¿Cuánto vale C? Bueno Para eso me sirve El punto de paso Si yo pongo acá 5 y menos 2 Me queda 2 por 5 Más 3 Por menos 2 Igual a C 10 menos 6 4 C vale 4 O sea que esta ecuación L2 La ecuación implícita Es 2X Más 3Y Igual a 4 Ahí se acabó Se acabó Este problema No hay nada más No hay nada raro Nada que inventar Hasta el próximo ejercicio La ecuación implícita Tengo un punto de paso Gracias.